Mamá tiene un superpoder, el de reunir a la familia para disfrutar cada momento, como en la cena, cuando sus deliciosas tortitas hacen que todos platiquen y rían, o cuando con unas jugosas pechuguitas transforma una tarde de películas en una tarde de sabor y diversión. Y por eso mamá sabe que Pollo Rey es confianza para las más prácticas, con sus productos 100% cocinados, una forma fácil y práctica de cuidar a la familia. Solo calienta y sirve. Productos 100% cocinados de Pollo Rey. Confianza desde su origen.